Muy buenas tardes, estamos iniciando esta sesión especial del Consejo Municipal siendo las 12.41 horas y existiendo un curso para sesionar corresponde dar inicio a esta sesión extraordinaria número 26 del periodo 2016-2020 cuyo único punto de la tabla es el siguiente, la entrega de la cuenta pública del alcalde don Sergio Echeverría García al honorable Consejo Municipal y al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil como al Consejo Comunal de Seguridad Pública, de su gestión anual y de la Marcha General de la Municipalidad. Esta sesión ha sido convocada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30.10 del Reglamento Interno del Consejo y en el oficio 66.93 de este año de la Contraloría General de la República de imposiciones que han permitido efectuar sesiones en día telemática o no presenciales y facilitar el desarrollo de las cuentas públicas. Asimismo, se certifica que han sido invitados a participar vía streaming o transmisión electrónica en directo a esta sesión de consejo en el sitio web www.sanjoaquín.cl a los integrantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil como al Consejo Comunal de Seguridad Pública así como a las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna las autoridades locales, regionales y parlamentarios que representan al distrito y la circunscripción a la que pertenece nuestra comuna. Todo lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67 de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Sin más, señor presidente, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Muy buenos días, estimados colegas de la comunidad de San Joaquín en general. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 67 de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, se hace entrega al honorable Consejo Municipal, al Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, al Consejo Comunal de Seguridad Pública y a la comunidad toda del informe escrito de la gestión anual y de la marcha general de la municipalidad correspondiente al periodo que comprende el último año. En esta oportunidad la afectuamos bajo estado de catástrofe, secretado el día 18 de marzo del presente año y de la recomendación emanada de la Contratividad General de la República que su pronunciamiento número 6693 de fecha 23 de marzo del presente año permite la utilización de los medios electrónicos para cumplir con el mandato legal. Dado el contexto especial bajo el cual se desarrolla la presente cuenta pública es necesario precisar que el documento contiene toda la información que de acuerdo a la ley debe ser puesta a disposición de los organismos públicos y de la ciudadanía vale decir, el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera la acción organizada para el cumplimiento del Plan Comunal de Desarrollo la gestión anual del Plan Comunal de Seguridad Pública las inversiones efectuadas con distintas fuentes de financiamiento un resumen de la auditoría sumar y un juicio los convenios celebrados con otras instituciones públicas o privadas los indicadores y metas más relevantes de la gestión de los servicios de educación y salud a nivel comunal la aplicación de la política de recursos humanos y de la gestión administrativa debemos señalar en esta introducción que todas las acciones, inversión y programas realizadas por el municipio se desarrollaron en contextos inéditos para el país y la comuna a partir del 2019, de octubre del año 2019 están fuertemente marcadas por el llamado estallido social y a partir de marzo del 2020 por el inicio de la propagación de la pandemia del COVID-19 en esta introducción queremos resaltar el significado, alcance y proyección del proceso político y social que se inició en octubre del año pasado luego referirnos a algunos aspectos relevantes a la gestión social, urbana, administrativa y financiera de la gestión para finalmente destacar cómo el avance de la pandemia está siendo enfrentado por la gestión municipal cómo está afectando la sustentabilidad económica en las familias de la comuna y la convivencia de nuestras comunidades el estallido social de octubre del 2019 existe un consenso de que nuestro país fue revencido por las protestas sociales que se iniciaron el 18 de octubre del año pasado millones de chilenos se manifestaron exigiendo reformas profundas al modelo político, económico y social se había acumulado un alto grado de tensión y frustración de las familias chilenas se expandió la percepción de que en nuestro país se permiten abusos e injusticias en una serie de ámbitos de la vida cotidiana a las personas que persiste una vergonzosa desigualdad y que ciertos derechos sociales básicos no son garantizados lo que ha obligado a las familias a endeudarse con tasas abusivas y que el sistema político perdió representatividad pues operaba en función de sostener la situación de privilegio de unos pocos empresarios poderosos y de familias de altos ingresos y no en función de un mayor bienestar de los sectores de ingresos medios y bajos las juntas demandas que han movilizado a millones de chilenos de manera pacífica a veces fueron apacadas por graves incidentes de violencia de grupos radicalizados y por delincuentes que incitaban a la población a los saqueos el clima también de tensión también se vio agravado por las graves violaciones en materia de derechos humanos protagonizadas por agentes del Estado en medio de este complejo cuadro los municipios de Chile comenzaron a jugar un rol político altamente valorado por las ciudadanas y ciudadanos por otras instituciones y por los medios de comunicación en un momento muy delicado logramos aportar soluciones para definir una salida institucional a la crisis que ha enfrentado el país organizando una inédita consulta ciudadana impulsada por la Asociación Chilera de Municipalidades sumándose los 125 municipios de todo Chile millones de compatriotas manifestaron su voluntad de ser parte de una salida pacífica democrática e institucional el día 15 de diciembre San Joaquín se posicionó dentro de las 15 comunas con mayor porcentaje de participación a nivel país dando un ejemplo notable de compromiso cívico debemos como Consejo Municipal felicitar a cada uno de los participantes y agradecer a nuestros dirigentes sociales y funcionarios municipales que organizaron la consulta con entusiasmo y un alto nivel de responsabilidad como líderes comunitarios y funcionarios públicos participaron 28.040 vecinos y vecinos el porcentaje corresponde al 31,63% del padrón electoral y las principales demandas sociales votadas fueron pensiones con un 39% salud con un 31% educación con un 30% finalmente producto de las movilizaciones sociales el Congreso de la República acordó llevar a cabo un predicito para que el pueblo de Chile resuelva de manera pacífica el camino a seguir se postergó para el 25 de octubre las chilenas y chilenos están convocados a decidir si quieren o no una nueva constitución y en caso de triunfar una respuesta positiva el órgano encargado de redactar una nueva carta fundamental a ser ratificada por el pueblo soberano ustedes saben cuál es la posición política mayoritaria de este consejo una nueva constitución reactada por una convención constituyente que consagre un nuevo pacto social una nueva institucionalidad y las bases un modelo de desarrollo más justo, solidario ambientalmente sustentable y que ponga al centro la dignidad de las personas es nuestro deber fomentar la más alta participación ciudadana en los eventos electorales que vienen para que sea el propio pueblo de Chile quien defina de manera soberana la nueva institucionalidad y su futuro el plan de desarrollo comunal y la gestión municipal la cuenta pública da cuenta y expresa los avances en nuestro plan de desarrollo comunal de ahí que más allá de las formalidades en que debe ser presentada esta se refiere a tres grandes áreas desarrollo urbano y medio ambiente desarrollo social desarrollo institucional y situación financiera nuestra gestión desarrollo urbano y medio ambiente nuestra gestión y el plan de desarrollo comunal han estado alineados por las prioridades ciudadanas definidas en las consultas ciudadanas que se han organizado la comuna en la última década ha mostrado asesorios de inversiones públicas y privadas que han mejorado la calidad del espacio público e impulsado líneas de trabajo orientadas a cuidar el medio ambiente este último año se ha ratificado esta tendencia entre las iniciativas desarrolladas destaca la aprobación y publicación del nuevo plan regulador de la comuna este fue fruto de un enorme esfuerzo de nuestros equipos profesionales del consejo municipal y de la comunidad que participó los objetivos trazados se cumplieron plenamente estableciendo la protección de barrios tradicionales reconvirtiendo baños industriales abandonados posibilitando proyectos residenciales en servicios de altura limitada y definiendo normas urbanísticas que permitan el desarrollo de proyectos de vivienda social y la integración el inicio de un plan piloto de reciclaje con cobertura de 2.889 viviendas en condominios y que se expandirá este año 2.622 viviendas más acá los desafíos son múltiples especialmente el de generar conciencia sobre los residuos y la cultura de reciclaje en la comunidad el recambio vacío del alumbrado público pasando a tener el 100% del parque automínico tecnología LED esta iniciativa ha sido enormemente valorada por la comunidad y ha sido un ejemplo a nivel país de un recambio exitoso al combinar de manera impecable una mayor iluminación de vías y espacios públicos eficiencia energética y ahorro financiero la reducción del déficit de calzada en calzada, de calles y pasajes de la comuna en mal estado el cual comprometió una meta en el año 2020 de llegar a un 85% en buen estado llegando en la actualidad a superar esta meta con un 88,99% de veredas en buen estado lo mismo en materia de veredas en mal estado perdón, lo anterior se refería a calzada en materia de veredas en mal estado comprometimos y planificamos para una meta de 75% de veredas en buen estado en el año 2020 y tenemos hoy un porcentaje de un 88,57% de veredas en buen estado en materia de áreas verdes se ha continuado con la recuperación remodelación y construcción de nuevas áreas verdes ejecutando proyectos con diversas fuentes de financiamiento el año 2009 se invirtieron 1.205 millones de pesos destacando los proyectos mejoramiento de Lías Salvador Allende Pasaje Quillagua Platadán de Julio Donoso Guistual de Lazo y otras 7 plazas de la comuna además se logró el financiamiento de otras áreas verdes para ser ejecutado hasta el año 2020 con un monto de 1.022 millones de pesos destacándose la remodelación de la emblemática plaza del barrio El Pinar el bandejón de la industria con Carmen Mena que haya sido operada en la tragedia del Sinal y la plaza Américo Barba mención aparte merece la entrega de la etapa 2 del parque Víctor Jara y el avance de la etapa 3 que se concluye este año un parque de alto estándar financiado por el MOP con una inversión aproximada de 25.000 millones de pesos desarrollo social esta parte de la cuenta pública abarca áreas y programas tan relevantes como asistencia social organizaciones comunitarias adultos mayores mujeres vivienda salud educación seguridad ciudadana cultura y deportes entre otras entre multa iniciativa el proyecto impulsado destaca en materia de vivienda del año 2019 se inauguraron los proyectos sueños de todos pacíficos ríos 3-4 accediendo a la vivienda propia 408 familias además ya inició faenas el proyecto MADECO-MADENSA que contempla la construcción de 296 departamentos en total en los últimos años el programa de vivienda suma 1.530 soluciones habitacionales en materia de educación el año pasado se trabajó altamente en la implementación del proceso de municipalización de la educación escolar haciendo efectivo el traspaso de los colegios públicos al nuevo servicio local Gabriela Mistral el consejo municipal ratificó su voluntad de seguir apoyando nuestro establecimiento y sus comunidades escolares aprobando el financiamiento de una serie de iniciativas en el presupuesto municipal 2020 en materia de salud cabe destacar la consolidación y ampliación de la farmacia popular que hoy cuenta con 12.794 usuarios y de la unidad oftalmológica los avances del proyecto de reposición del Cefamba de Sagoni compra un terreno y licitación del diseño por 1.851 millones de pesos financiados por el PNR y que se pone en tabla de adjudicación el próximo día jueves la compra de un vehículo para trasladar pacientes con movilidad reducida los programas vía sana y atención de pacientes por trabajo pendiente están los proyectos secos yarta sal y reposición del Cefam San Joaquín también merece destacar la inauguración y puesta en marcha del centro diurno para el adulto mayor con un financiamiento conjunto del Senama y municipal por 195 millones de pesos una de las iniciativas más valoradas que la comunidad por la comunidad ha sido la inauguración de la piscina temperada municipal con una inversión de más de 3.051 millones de pesos aportadas por el Fondo de Desarrollo Regional también en materia de infraestructura deportiva destaca la inauguración del complejo deportivo administrado por la Ciudad de Fútbol San Joaquín Oriente y la conservación y reparación de 10 multiplanchas de la comuna en materia de seguridad ciudadana se completó el proyecto de sistemas de vigilancia con un financiamiento del Fondo de Desarrollo Regional por 825 millones de pesos y contempló la instalación de 47 cámaras PTZ 17 cámaras de lectura y placa patente sala de monitoreo sala espejo en carabineros e instalación de una red de fibra óptica en todo el territorio comunal en este mismo ámbito se financiaron la adquisición de dos cuarteles móviles bicicletas y motos para carabineros se reforzó la dotación de vehículos inspectores de la Dirección de Seguridad Ciudadana y se entregaron 1.100 armas más comunitarias cantidad que también se proyectó para este año el desarrollo institucional en esta introducción debemos destacar dos grandes temas que fueron materia de seguimiento de aprobación por parte del Consejo Municipal el primer tema se refiere a la situación financiera del municipio logramos estabilizar las finanzas municipales y asumir nuestros compromisos con todos nuestros proveedores de bienes y servicios de la comunidad oportunamente en materia del presupuesto municipal nuestros ingresos tuvieron un incremento del 7,5% respecto al año 2018 destacando la gestión en materia de nuestros ingresos propios producto de las exitosas gestiones en el marco del plan de ingresos esto ha significado que durante los últimos dos años hemos contado con saldo favorable de libre disposición lo cual nos ha permitido destinar recursos propios a diversos proyectos y programas sociales urbanos y de gestión interna en definitiva aumentamos de manera responsable un 3,9% de los gastos efectivos en relación con el año 2018 no obstante para este año se nos presenta una situación financiera difícil marcada por la crisis económica desatada por el avance de la pandemia del COVID-19 se prevé una caída en nuestros ingresos propios y externos debemos adoptar medidas de ajuste presupuestario para enfrentar de la mejor manera posible esta situación la asociación chilena de municipalidades ha entregado al gobierno central una serie de propuestas orientadas al apoyo financiero del fisco a los municipios del país el segundo tema se refiere a la aprobación de la nueva planta municipal este fue un proceso complejo que requirió de varias votaciones para cumplir con los coros definidos por ley finalmente se llevó a puerto y este año entrará en vigencia la nueva planta municipal la cual está debidamente financiada potenciará una mejor gestión y permitirá que funcionarios a contratas y honorarios ingresen a ella pandemia del COVID-19 estado de catástrofe vigente estamos viviendo momentos muy difíciles como consecuencia de la propagación del COVID-19 a partir de marzo de este año en el corto plazo es primordial fortalecer las medidas sanitarias y la red de salud en paralelo prepararnos para enfrentar una fuerte crisis económica los efectos sociales y económicos en el mediano y largo plazo aún no podemos preverlos con exactitud pero estamos conscientes de que esta pandemia nos pone a prueba como institución y como comunidad también sabemos que para mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica apoyar a los sectores más vulgares de nuestra sociedad y reactivar la economía necesitamos un rol más fuerte y protagónico del estado y de los municipios en el documento de la cuenta pública se detallan las diferentes acciones realizadas por el municipio el conjunto de las direcciones y departamentos municipales se han comprometido en el esfuerzo común de proteger sanitariamente a nuestra población y dar asistencia social en especial destacan nuestros funcionarios de la atención primaria de salud que están en primera línea recordando y monitoreando la salud de las personas vayan para ellos nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento por su abnegada y solidaria labor también debemos destacar la incansable labor de la dirección de desarrollo comunitario que canaliza la ayuda social para las familias que requieren apoyo la dirección de seguridad que ha desarrollado una potente labor de apoyo a los equipos de salud y social la dirección de higiene y medio ambiente que ha desarrollado un programa de sanización de espacios públicos dependencias edificios y condominios sociales tomando los recuerdos necesarios para nuestros funcionarios hemos garantizado la continuidad de labores de nuestro servicio público de manera presencial o mediante el teletrabajo el consejo municipal ha respaldado esta labor redefiniendo partidas presupuestarias para apoyar los ámbitos de la salud asistencia social y sanitización en el inicio del segundo semestre presentaremos una modificación presupuestaria para ajustar nuestras partidas de ingresos y gastos producto del COVID-19 por otra parte debemos aprovechar esta dura prueba para resaltar lo mejor de nosotros como individuos y comunidad nuevamente está quedando de manifiesto que nuestro país y nuestra comuna necesita personas más solidarias y honestas junto con comportamientos ejemplares y ciudadanos de millones de compatriotas hemos observado en otros gestos de individualismo extremo y falta de compromiso con sus semejantes no es posible resguardarnos como sociedad o como especie si no se avanza en cambios culturales a nivel de individuos que fortalezcan los valores más nobles que nos permitan solidarizar una crisis como esta o como otra futuro la solidaridad la búsqueda del bien común por sobre la individual el respeto a nuestros gustos mayores la participación y la comunicación responsable son los pilares para enfrentar esta crisis y construir una sociedad mejor estimadas colegas y estimados vecinos y vecinos como equipo de administración municipal los invitamos a realizar esta cuenta pública que informa del último año de nuestra gestión este es un esfuerzo compartido de autoridades funcionarios dirigentes sociales y la comunidad en la última década nuestra comuna ha protagonizado cambios relevantes y avances sólidos en materias como la calidad de los espacios públicos la salud la vivienda social la área verde el deporte y la cultura esta transformación ha sido reconocida por una amplitud de actores locales y nacionales pese a lo complejo en el momento actual estamos llenos de esperanza respecto de nuestro futuro gracias a nuestra fortaleza hemos alcanzado grandes logros con esa misma energía sentido responsabilidad y de urgencia nos hemos propuesto nuevas metas y desafíos para llegar aún más alto en el crecimiento de nuestra querida comuna y de sus personas viva San Joaquín viva Chile muchas gracias a todos ustedes muy bien el extracto de la cuenta pública recién entregada por el señor alcalde don Sergio Echeverría García se remitirá por correo electrónico a los integrantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil como al Consejo Comunal de Seguridad Pública así como a todos los invitados a presenciarles en nuestro sitio web asimismo el documento con la cuenta pública íntegra estará disponible a partir de este momento en nuestro sitio web municipal www.sanjoaquin.cl pues bien siendo las 13 horas un minuto tengo se ha terminado la sesión extraordinaria número 26 buenas tardes no está no está no está